Eleva el estándar de seguridad y comodidad de tu comunidad de manera simple y smart con SmartKey, un sistema integral de seguridad inteligente que permite automatizar el acceso y la comunicación de condominios y edificios a través de una app. Con SmartKey podrás automatizar los accesos de autos y peatones, revisar el tiempo real de lo que pasa en tu comunidad. También las visitas de los residentes podrán acceder con una invitación QR que podrán generar a través de la app y enviársela por WhatsApp. Además, contarán con citofonía inteligente, donde podrán contestar el citófono, ver quién está tocando la puerta y abrirle desde su celular u otro dispositivo, sin importar dónde se encuentren. Dale seguridad, comodidad y flexibilidad que tu comunidad necesita. Descubre todo acerca de SmartKey. Contrátalo aquí o pídeselo al administrador de tu comunidad.